Esta vez voy a hacer algo diferente, vamos a hacer la mecánica a un lado y voy a trabajar haciendo unas conexiones de agua en esta casa que está aquí, así que no sé si voy a tener bastante claridad para poder grabar no sabe, aquí llevo ya creo todo lo que necesito listo ya, he sacado algunas cosas y aquí es donde se va a hacer el trabajo no grabé ahí porque hay mucho ruido, acabo de hacer el corte de la madera donde va a ir el tubo de desagüe y se tiene que hacer la línea de agua que tendría que pasar por este palo para arriba al igual a este lado va a llevar otra línea de agua y a ese lado va a llevar dos agua caliente y agua helada agua caliente y agua helada y agua helada déjenme mostrarles abajo como está para que tengan una idea bueno este es aquí abajo en el basement aquí están todos los caños que se quitaron aquí está el hueco que yo acabo de estar haciendo se va a ir conectado a este botador de agua y la manguera del agua esta sería la manguera del agua caliente y esta de aquí sería la del agua fría como pueden ver tengo que traer los caños para que suban por aquí y aquí van a subir para arriba dos aquí en este lado a la par a la par de este van a subir dos más me va a costar creo un poquito para hacerlo para que pueda quedar donde se necesita lo bueno es que éstas se pueden se pueden mover estos son los respiraderos de el aire acondicionado si eso es lo que voy a estar haciendo en lugar de mecánica ahora vamos a trabajar un rato en esta casa vamos a ver si podemos hacer llegar el agua tal vez no muestre todo pues obviamente la mayoría ya sabe cómo hacer yo no más estoy mostrando lo que hago cuando no hago mecánica realmente así que pues voy a seguir allá y bueno por aquí estoy tratando de ver cómo hacer los hoyos para el lavamanos en este caso ya está el que va a botar el agua de lavamanos necesito las dos líneas de agua para arriba así que pues aquí tengo ya descubierto allá déjenme mostrarles lo que hice y bueno por la parte de arriba me ha tocado cortar para poder meter las dos mangueras así que esto fue algo que taparon sin terminar eso fue un error grande pero lo vamos a arreglar y bueno así llevo esa parte ya conecté eso de de toda zona de media pulgada puse una llave vamos aquí en la esquina tengo una tele que va a salir para arriba de aquí va a venir y va a salir para el otro así que vamos a ver cómo está ahí el otro bueno ya está todo conectado ya aquí está la válvula este va para llenar el tanque del toile este de aquí lleva el agua ya aquí están las dos líneas para lo que sería el lavamanos y ahí están las otras dos esa y la otra esas serían las de la ducha así que pues ya todo conectado faltan las válvulas y algunas cosas allá antes de poder echar el agua a ver si hay algún niqueo así que pues vamos cruzar los dedos ahí que no haya bliqueo y ya vamos a seguir adelante arriba en la parte de arriba bueno de esa forma estaría aquí arriba aquí están las dos del agua de la bañera y ahí está la de el toilet bueno que sigo les voy a dar el avance que he hecho ya la tina ya está puesta ya el el brenaje de la tina ya está listo ya ahí está el caño que le hice ahorita voy a hacer una toma por bajo para que puedan ver y también ya el del toilet ya está puesto las llave del agua lista por este lado la llave del sink del lava manos también ya están puesta la dos como pueden ver también el caño que va a drenar aquí tengo ya la válvula es una sola válvula como pueden ver ya la soldé ahí está ya todo listo ya solo de poner lo demás ahorita voy a poner el toile y déjame mostrarle como quedó abajo así que aquí va el bechman y bueno por la parte del bechman aquí está el tubo que va a botar el agua del baño como pueden ver ahí viene ahí sale de la tina una vuelta aquí para que el agua que queda aquí tape el mal olor y no se regrese el mal olor por arriba en este caso porque el caño del toilet sería ese así que todo va a quedar algo cerca y bueno esto sería todo aquí el agua y todo está conectada solo falta abrir la válvula y ya se va a ir para las otras bueno ahí quedó la llave lista ya solo faltan los lados del baño el toile está listo así que pues así va así que pues así va salte un momento bueno se le puso la las paredes de la tina viene en cuatro secciones serían cinco sería la tina esta es una esta es otra este de este lado y la del lado donde van las llaves del agua aquí ya solo falta un soporte más para poner la regadera y ya ponerle el silicón y de esa forma quedaría ya completo bueno sigo aquí como vieron eso se hizo anteriormente ahorita necesito poner un soporte de madera para lo que sería la regadera y un soporte aquí atrás para la válvula si tengo el 2x4 ya están aquí así que pues voy a hacer ese esos dos cortes que necesito creo que con dos van a ser suficiente bueno de esa forma estaría ya la llave puesta el de abajo ya está conectado y el soporte ahí por este lado como no se podía poner otra se le puso un hierro sosteniendo para que todo quede bien apretado aquí también este soporte esto no se trataba de enseñarles como hacerlo no más mostrarles lo que hago cuando no estoy haciendo mecánica pues ahí ya ya tiene el glue bastante costoso remover el glue pero ya estuvo ya son como nada las ocho de la noche para mañana ya va a estar listo ya